11 datos acerca de Disney Shanghai en menos de un minuto Fue inaugurado en el 2016 y su construcción tomó más de 5 años Costó 5.5 billones de dólares en ser construido Recibe más de 11 millones de visitantes al año Da trabajo a más de 10.000 personas aproximadamente Es el segundo parque de Disney más grande del mundo Solamente el Disney de Florida le gana en tamaño Muchas tumbas tuvieron que ser movidas a otro lugar por la construcción del parque Sin embargo, el parque y el gobierno ayudaron a compensar a las familias de los difuntos El Castillo Encantado es el más grande de todos los parques de Disney Es el único parque con una zona de piratas del Caribe Tiene 7 partes temáticas Y es el único parque de Disney que tiene la montaña rusa de Tron A la cual vamos a continuación ¡Acompáñenme! Tron es la montaña rusa del parque de diversiones de Disney en Shanghai Y es, de lejos, la mejor que he visto Son dos horas de fila para poder entrar Y pues obviamente estuvo muy largo a la espera Pero cada paso era una experiencia única Era la cuestión de iluminación, de ambiente Fue increíble todo Había un asistente virtual que siempre nos estaba comentando datos acerca de la montaña rusa Pero eran en chino y no los entendí todos Así que no puedo decirlos de acá Y aquí fue cuando me empezaron a sudar las manos Y ver lo que se venía prontamente ¡Échenle cuidado! ¡Bum! Eso era brutal Afortunadamente logré hablar con la gente del parque Para que me dejaran llevar la cámara Puesta en un arnés especial en mi pecho En el primer vagón de la atracción O sea, vamos a estar sentados en la primera moto De la montaña rusa de Tron Lo cual es increíble Sin embargo, tengan en cuenta que por el movimiento Y pues por la emoción del momento No siempre puedo tener la mejor toma Hago lo mejor que puedo en este caso Bueno, bueno, ya dejo de hablar ¡Veamos! 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 tan espectacular y tienes que venir a esto cuando tengas edad suficiente obviamente y altura suficiente, pero amor increíble, increíble, esto ha sido brutal y ahora estamos en el salón Chevrolet de tecnología con Tron ¡Gracias por ver el video! Katia, Emma y pues todos nuestros amigos Estaban súper emocionados Y pues obviamente yo también Queríamos montarnos a estos autos tan lindos Y aunque no funcionaran Pues se veían muy lindos Ven, ya que estás viendo esto Si te quieres suscribir Sería genial, es una gran manera de apoyar el canal También si quieres compartirlo Darle me gusta y comentarlo Chao Y nos fuimos a comer algo Porque teníamos hambre Y como ven todo tiene decoraciones de Disney Y de Mickey Mouse en este caso Yo me comí una galleta en forma de Mickey Mouse Y mi esposa se comió Ese pequeño, como se llame En forma de Mickey Mouse Bueno, pasamos por la tienda de regalos una última vez A ver si nos antojamos de algo Y efectivamente nos antojamos de varias cosas Y compramos unos pequeños detalles para ustedes Parceros, vamos a hacer unos sorteos prontamente Así que estén muy pendientes al canal de YouTube Compartan estos videos Y pilas, porque desde Instagram y YouTube Vamos a entregar unas sorpresas ¿Listo parceros? Acá les dejo un video que les puede gustar Bueno, de hecho dos videos que les pueden gustar Espero que se suscriban en mis redes sociales Como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Como MikeDuran24 Chao parceros